A lo largo de su historia, el cine y la televisión nos han presentado aventuras geniales, viajes emocionantes que han marcado para siempre la memoria de los espectadores, convirtiéndose en obras de culto y siendo descubiertas una y otra vez por las generaciones del presente. En ocasiones, las películas o series son tan interesantes y exitosas que permite al estudio productor abordar nuevamente la idea desde un punto de vista que precede al argumento original. Y justo aquí es donde surgen las famosas precuelas. Muy de vez en cuando las precuelas resultan en un desperdicio y una tomadura de pelo para los fans. Sin embargo, hay veces en las que terminan sorprendiendo al público y colocándose por encima de los títulos que comenzaron todo. En este video te presentamos 10 precuelas que igualaron o superaron a sus originales. Esto es Tomatazos. Número 10. Bates Motel. Freddie Highmore y Vera Farmiga protagonizan Bates Motel, serie que funciona como una precuela moderna del clásico dirigido por Alfred Hitchcock, Psicosis. La producción para la pantalla chica nos presenta los orígenes de Norman Bates, quien pasó a convertirse en uno de los homicidas más famosos del cine por su trastorno de personalidad múltiple y mirada cortante. Le acompaña a su madre, Norma, una mujer dispuesta a todo con tal de proteger a su hijo del mundo exterior. Durante cinco temporadas, la serie fascinó a los espectadores ávidos de misterio y terror psicológico, y es otro ejemplo claro de una precuela capaz de compararse con la obra original. Alison Keane de Collider escribió, Bates Motel es versátil, emocional, tensa y en ocasiones absolutamente horrible. Al igual que Norman, no debe subestimarse. Número 9. Monsters University. Pixar tomó la decisión correcta al no hacer una secuela de una de sus producciones más amadas, así que apostó por la precuela. En Monsters University somos testigos de los días juveniles de Mike y Sully. La película conectó bastante bien con los niños que vieron Monsters Inc. en 2003 y que para 2013 habían crecido y ya estaban dando sus pasos y tropiezos en la educación superior. Monsters University es graciosa, adorable y entrañable, y sabe explotar muy bien todos los elementos que hicieron grande a la original, dando como resultado una aventura perfecta. El crítico Matt Bronson, de Film Frenzy, la definió como una divertida precuela de su predecesora. Número 8. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Estrenada en 1984 como la segunda película de la franquicia creada por George Lucas, en realidad funciona como la precuela de los cazadores de larga perdida. ¿Lo sabías? La cinta que para muchos es una de las mejores secuelas de todos los tiempos, transcurre antes a pesar de haberse lanzado tres años después. En Los cazadores de larga perdida el relato está ambientado en 1936, mientras que lo que se ve en el Templo de la Perdición tiene lugar en 1935. Después de llegar a la India, un pueblo le pide desesperadamente a Indiana Jones que encuentra una piedra mística. Él acepta y se topa con un culto secreto que tiene un plan terrible dentro de las catacumbas de un palacio antiguo. La película destaca por ser la más sombría y violenta de la trilogía ochentera, con un Harrison Ford devuelto a la aventura y al papel de héroe. Roger Evert compartió su veredicto para el Chicago Sun Times, una de las películas de acción sin descanso más implacables jamás realizadas, con una serie virtuosa de secuencias climáticas que deben durar una hora y nunca detenerse. Es una montaña rusa, un espectáculo visual, un triunfo técnico y mucha diversión. Número 7. X-Men, primera generación. Cuando en el 2000 llegó a los cines X-Men, pocos se imaginaron del gran impacto que tendría en el cine de superhéroes. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de los títulos que aparecieron más tarde, mismos que en su mayoría fueron odiados por el público, salvo por unas cuantas excepciones. X-Men, primera generación, estrenada más de 10 años después, regresó muchas de las cosas buenas que se hicieron al principio junto con un vistazo moderno de los personajes y la posibilidad de verlos en sus versiones más jóvenes. Con un elenco de primer nivel encabezado por James McAvoy, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence, primera generación destaca en la saga X-Men de Fox como una de las mejores propuestas. Dustin Rolls de Pajiba escribe, En última instancia, la película hace exactamente lo que una precuela debería ser capaz de hacer y se destaca como una entrada sobresaliente en la franquicia. Número 6. Trilogía del planeta de los simios. Muchos años después del éxito de las películas clásicas del planeta de los simios, la saga volvió a reiniciarse en 2011 y más que precuela tuvimos un reboot inspirado en la cuarta cinta de la saga original, entrega que habla sobre la rebelión de César en contra de los humanos. La nueva trilogía fue compuesta por el planeta de los simios Revolution, el planeta de los simios Confrontación y el planeta de los simios La Guerra, sorprendiendo al público por su gran calidad luego del desastroso último intento por revivir la historia en 2001. La historia de Andy Serkis se convirtió en un éxito entre el público y la crítica, sorprendiendo a los espectadores con una nueva saga que invitó a los más jóvenes y a los viejos fans a observar un acercamiento renovado de la famosa marca. Todd McCarthy, de Hollywood Reporter, señaló que hacer una trilogía funcional de principio a fin es casi tan raro como ganar la triple corona en una carrera de caballos, y Fox logró mucho al renovar las películas del planeta de los simios. Número 5. El cristal encantado. La era de la resistencia. Esta mágica serie precuela de la cinta de 1982, The Dark Crystal, nos devuelve al mundo de Thrawn, con una nueva aventura. Tres Gelflings, en cuyas voces escuchamos a Natalie Emanuel, Taron Egerton y Anya Taylor-Joy, descubren el horrible secreto detrás del poder de los Skeksis, y emprenden un viaje épico para encender los fuegos de la rebelión y salvar su mundo. Cuando la era de la resistencia llegó a la plataforma de Netflix en 2019, pocos esperaban que fuera tan buena como resultó. Matt Fagerholm escribió para robertever.com que la serie es simplemente una de las más grandes epopeyas fantásticas de todos los tiempos, así como la obra maestra de los títeres estrechamente alineada con la filosofía humanista de James Henson. Sus realizadores se comprometieron en cuerpo y alma con la labor, dando paso a uno de los productos más destacados en la historia de Netflix. Número 4. Bumblebee. Tras vivir años en guerra, un desesperado intento de escape obligará a Bumblebee a huir al planeta Tierra para establecer una base de operaciones. Esto con el fin de que sus compañeros puedan llegar a un lugar seguro. Con la ayuda de Charlie, interpretada por Hailey Stainfield, Bumblebee enfrenta la maldad de los Decepticons, quienes están en busca del refugio secreto de los Autobots. Bumblebee es una adorable e imaginativa aventura junto con uno de los Transformers más queridos de todos. Todd Gilchrist, de Moviefone, opina que la precuela de Travis Knight deja de lado astutamente y con éxito la mecánica y la mitología de sus predecesores para centrarse en las cambiantes condiciones emocionales de sus personajes. Con su estreno, lejos quedaron los días de las desdeñables propuestas hechas por Michael Bay. 3. El bueno, el malo y el feo Se trata de la última cinta de la trilogía del dólar a cargo de Sergio Leone, pero cronológicamente es la primera. Lo que ocurre aquí está sucediendo durante la Guerra Civil Norteamericana, mientras que las otras dos transcurren después del histórico suceso. Una forma de comprender esto es que en El bueno, el malo y el feo, vemos al personaje de Clint Eastwood recoger el icónico poncho verde que ya tenía puesto anteriormente. Los personajes estelares son tres cazadores de recompensas que buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Así que colaboran entre sí, al menos en apariencia. El crítico de cine, Sean Axemaker, declaró en su blog que sigue siendo la misma epopeya de sangre, sudor y sol abrasador donde las vidas van y vienen baratas y a menudo sin sentido, y las armas se disparan con un inconfundible sonido mecánico-musical. Y es tan genial como lo interpretan Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Número 2. El padrino parte 2. La legendaria película de Francis Ford Coppola es una de esas que funcionan como precuela y secuela al mismo tiempo. Un caso bastante raro, pero que funcionó de manera espectacular. El padrino 2 sigue a Michael Corleone en su intento por proteger los intereses de su familia luego de lo ocurrido en la primera cinta, pero también se cuenta otra historia, la de Vito Corleone cuando llega a Nueva York desde Sicilia, mucho más joven por supuesto. Kathleen Carroll de New York Daily News señala que el padrino 2 va mucho más allá al analizar las retorcidas mentalidades de estos hombres que pervierten el sistema capitalista para su propio beneficio. Es más rica en textura y da más evidencia de conciencia social. Sin lugar a dudas, el padrino 2 es uno de los mejores trabajos de Coppola y Al Pacino, quienes dan sentido a una historia ambiciosa, memorable y ejecutada de forma brillante. Un título que supera bien a su predecesora. Número 1. Better Call Saul. Crear otra serie a la altura de Breaking Bad parecía una tarea imposible, pero de la mano de uno de sus personajes más populares, Saul Goodman, se logró. Algunos fans sintieron temor al principio de que la precuela no estuviera a la altura del viaje de Walter White, pero Better Call Saul nos demuestra con cada temporada que tiene todo lo necesario para ser definido como un producto equivalente o superior. La serie presenta una historia que es convincente por sí sola y tiene a la vez muchos detalles y guiños para los fans de aquella que comenzó todo, enfocándose en los días de Jimmy McGill interpretado por Bob Odenkirk antes de toparse con Walter. Aaron Barnhart, de Prime Timer, opina. Al igual que Breaking Bad, Better Call Saul no es solo otra serie sobre personajes extravagantes e historias intrigantes. A las personas que están detrás de estos dos títulos les encanta hacer televisión y es evidente. Esto es magia y no durará mucho. Deberías disfrutarlo mientras puedas. De vez en cuando los estudios fallan al momento de contar la historia de una precuela, pero los 10 casos aquí presentados son la excepción a la regla. Cintas que fueron tratadas con la misma delicadeza y genialidad que las originales. ¿Y tú? ¿Ya las viste todas? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos de cine y televisión aquí en Tomatazos. ¡Gracias!